Este asunto de andar en la música es un asunto complicado, interesante, heroico por muchos momentos y producto de una necedad profundísima, de un vicio arraigadísimo y entonces cuando miro de lejos esto y pienso en este caso a las mujeres que se meten con un músico, siempre me entra la duda de qué les ven, ¿no? Yo sé que este asunto de hacer canciones y cantar genera ahí una sensación como de que, ah, es el bien bonito que traigan canciones, pero la realidad es que uno no siempre está a la altura o busca uno estar a la altura y no siempre lo consigue estar a la altura de tus canciones en la vida cotidiana, la vida cotidiana es, ya es más ruda, ¿no? Pide más cosas, no pide solo que hagas canciones, ¿no? Pide demasiadas cosas, muchas más de las que uno es capaz. Entonces yo hice una vez una canción hace algunos años que se llama Enredo y fueron las ganas de esquivar dos, tres madrazos certeros y yo creí que con la canción salvaba, esquivaba suficientemente los abrazos y luego me di cuenta que no, te vales. No te importan mis canciones, no te importa dónde vayan a ir. Me reprochas que mis actos son tan duros que las paso a fastidiar que me cumple quien no me conozca, que la vida conmigo es una cosa muy difícil de aguantar que ya son muchos los años y la casa no ha logrado despegar que el aburrimiento se ha colado por la puerta principal que me encargo un ego del carajo que no alcanza con lo que trabajo para llevar a un hogar No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé lo que quiero, tú eres mi tranquilidad Pero también me creo, pero también me creo, no sé qué hacer, no sé lo que quiero, tú eres mi tranquilidad Pero también me creo, pero también me creo, tú no sabes las que paso para arrebatarle algo a esta ciudad Tú no sabes que he comido del pan amargo y frío le da soledad Te platico conmigo al espejo que a menudo mi mano ha sido el hueco donde he puesto mi ansiedad Sé que mis cosas van lentas y que tú no estás dispuesta a esperar Pero no me digas que conmigo es solo sufrimiento y nada de felicidad Sé que no soy monedita de oro, sé que soy un tonto contradictorio que te ha querido amar No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé lo que quiero, tú eres mi tranquilidad Pero también me enredo Pero también me enredo Pero también me enredo Pero también me enredo Aplausos